Buenas noches, mi nombre es Diana Estrada, yo soy una GIS professional, profesional en GIS, también soy una profesional acreditada en LEED, trabajo en una empresa llamada Pond & Company como la GIS manager y he trabajado con esta tecnología y bases de datos por más de 18 años. Esta noche les voy a hablar cómo hacer de Georgia más autosostenible. Primero que todo, autosostenible es un tema que se ha venido hablando últimamente más y más y ha sido más común y voy a explicarles cómo GIS, el sistema de información geográfica, puede ayudar en esta iniciativa. El ambiente que construimos tiene impacto en el ambiente natural, también en la salud, también en la economía y también en la productividad de las personas en el trabajo. Hay tecnologías en este momento que ayudan a los diseñadores y constructores a construir verde y maximizar la ejecución del tema económico y ambiental. Hay una organización llamada USGBC, que es United States Green Building Council. Esta organización coordina los esfuerzos para que las industrias tengan unas herramientas para construir, diseñar y operar edificios por dentro y por fuera con unos estándares más altos. Este USGBC transforma la manera de cómo se construyen los edificios, cómo se operan y también las comunidades, haciéndolas más saludables, mejores ambientes e incrementando la calidad de vida. Un factor importante de mencionar es que la polución en Estados Unidos de bióxido de carbono viene principalmente de edificios, más que de transporte o de las industrias. Con Construyendo Verde hay unos beneficios, por ejemplo, hace que los desechos sólidos sean menores, que el agua reduce el consumo de agua, reduce la emisión de bióxido de carbono y reduce también el uso de energía. También algunos beneficios que se tiene con Construyendo Verde dentro de los edificios es que la iluminación puede ser mucho mejor y que el ambiente al interior de los edificios es mejor también. Ahora, Construyendo Verde está en mucha demanda porque los gobiernos están haciendo en este momento muchas iniciativas para llevar a cabo estos proyectos. También las residencias o personas que están construyendo sus hogares también quieren utilizar esta tecnología para que sus casas también sean autosostenibles. También hay una evolución en los materiales autosostenibles que hay en el mercado. Ahora, ¿cómo miren los negocios Construyendo Verde? Básicamente, los costos de operación se reducen, se incrementa el valor de la propiedad, se incrementa el retorno de la inversión, hay más edificios ocupados, o sea, hay más demanda por edificios que sean verdes porque la productividad puede ser mayor. Entonces, eso hace que más y más personas quieran utilizar esta tecnología. Ahora, el USGBC creó LEED. Es un programa en el cual hay cinco áreas como el manejo de aguas, de energía, lugares autosostenibles o localizar proyectos en lugares autosostenibles, y también el ambiente, calidad del ambiente dentro de los edificios. Se ha creado un número de puntos o créditos que se tienen que llevar a cabo o cumplir para saber cuántos, tú tienes un proyecto y miras qué de esos créditos cumpliste para saber un total de puntos que tu proyecto va a tener y así te asignan el USGB un, ser una certificación ya sea simplemente certificado o plata, oro o platino. ¿Cómo puede ayudar GIS en esta tecnología? GIS puede ayudar a hacer más fácil la ubicación del lugar. En una de las áreas es Sustainable Sites, que es localización de lugares autosostenibles, y GIS te puede ayudar a saber si el proyecto que tú quieres construir está dentro de una área de inundación, de los años de inundación, o si está dentro de ambientes de especies en peligro de extinción, o si está dentro de un área de parques, cosa que no puede aplicarse a un crédito si tu proyecto está localizado en esa área. Entonces, el proyecto no cumpliría con ese requerimiento, tendría que buscarse puntos en otras áreas. So, GIS puede ayudar en ese contexto. También GIS puede ayudar a averiguar, por ejemplo, si el proyecto está dentro de un radio de media milla, en la cual hay como mínimo 10 servicios que puedan ser accesados caminando, como bancos, almacenes, etc. GIS te va a dar la oportunidad de presentar mejor tus proyectos y la localización y mirar si el proyecto está en el lugar adecuado o no. También, como vemos, GIS puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero y presentar mejor. Adicionalmente, GIS puede ayudar a manejar los proyectos para una agencia, digamos, local o estatal, en este caso, Georgia, saber dónde están todos sus proyectos de lead, cuánto dinero se ha ahorrado en energía, en agua, etc., para poder manejar sus presupuestos para adjudicar nuevos proyectos y saber cómo se puede hacer. En conclusión, GIS te puede ayudar en proyectos de lead porque hace más fácil el proceso y la colección de información, la recolección de información, y también te puede ayudar al manejo de dónde están tus edificios, la localización e información relevante acerca de ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.